es tratar de perder lo menos posible porque ya venimos perdiendo años anteriores. O sea, no estamos solicitando, sabemos que ni siquiera igualara la inflación, pero bueno, perder lo menos posible. Se venían dando manifestaciones, no todas las semanas, pero sí de vez en cuando. ¿Han frenado con el tema de las marchas o están esperando a ver qué sucede con eso? Sí, no estábamos realizando marchas porque cuando solicitamos aumento, la Corte vio la necesidad del empleado y se nos otorgó los aumentos. Si bien no igualábamos la inflación, pero no perdíamos tanto. Entonces también nos pusimos, somos conscientes de la situación que se vive, bueno, de esa manera no nos movilizamos. Silvia, ¿cuál es el porcentaje que se le ha otorgado en lo que va del año en cuanto a los incrementos salariales? Hasta actualmente hemos recibido el aumento de recorte de un 74%. ¿Qué opinas sobre las declaraciones en los últimos días del gobernador donde le pide al Poder Judicial, al Poder Legislativo, que ajusten su presupuesto? Bueno, nosotros sostenemos que el Poder Judicial es un poder independiente que debería seguir siendo lo que esperemos que siga siendo así, que los señores ministros vean la necesidad del empleado y hace la diferencia que nosotros somos empleados full time, que se nos capacita y que tenemos otra manera de trabajar. O sea que no veo la necesidad de involucrarse con el Poder Judicial. ¿Cuáles son las diferencias que se tienen? Digo, usted explica que el trabajador judicial tiene una forma diferente de trabajar quizás de los otros poderes. ¿En qué se basan en eso? Sí, efectivamente. Nosotros si nos solicitan en la tarde tenemos que venir a la tarde, somos full time, si aparte nosotros, recordar que en pandemia el Poder Judicial no paró, nosotros trabajamos y bueno, nos hacen cursos de capacitación y todo eso es obligatorio. Así que bueno, somos muy diferentes el trabajo que hace sin demerecer a los demás empleados. Nos decías recién que la nota, si bien es de manera formal, ¿en este sentido creen y tienen confianza de que se va a otorgar el 40%? Nosotros cada vez que le vamos una nota somos optimistas. Esperemos que los señores ministros piensen en la necesidad del empleado, además la inflación como está y las cosas como se está manejando actualmente. También somos conscientes de que todos los trabajadores tienen esta necesidad de aumento. En este caso nosotros luchamos por el empleado judicial. De todas maneras nos descartan en caso de tener una respuesta negativa de algún tipo de manifestación. Esperemos que no tengamos la necesidad. La idea es de no salir a manifestarnos, de dejar nuestro trabajo, pero bueno, en caso de que hubiese necesidad, lamentablemente nos deberíamos obligar. Ahora, Cecilia, se está conociendo los números inflacionarios, superan el 8%. ¿Se puede de alguna manera negociar de acá a tres meses o hay que ir viendo, o hay que revisar, digo, mejor dicho, mes a mes el tema inflacionario y el pedido de aumento? Y nosotros siempre esperamos de mes a mes para no pedir de más y tampoco de menos. Bueno, nunca hay de más. Nunca hay de más, sí. Pero bueno, hasta en este mes nos cuidamos de ser muy respetuosos, de esperar la inflación y de acuerdo a eso elevamos las notas. Por último, ¿hay alguna fecha límite para esperar? Y no, vamos a esperar esta semana. De lo contrario, bueno, ya veremos qué medidas tomamos. Gracias. Gracias.